Ser tomados en cuenta, que se escuchen sus opiniones es lo que desean los jóvenes y niños de Pérez Celedón, representados por el Consejo Participativo. Precisamente con esa intención es que organizaron el conversatorio Rol y Funciones de las Instituciones en Materia de Niñez y Adolescencia, como parte del programa Cantones Amigos de la Infancia, en la cual participa la Municipalidad de Pérez Celedón. Muy bonito, porque es una experiencia que es muy bonita y uno puede conocer a gente nueva y muchas cosas. ¿Y qué le parece el conversatorio? Muy bonito. Es importante que se hagan valer los derechos como niños, que son ustedes. Sí, porque también nos tenemos que escuchar, aunque estemos chiquitillos, por lo menos tienen que escuchar nuestra palabra. Muchas veces no se toma en cuenta la opinión de los jóvenes adolescentes, entonces queríamos hacer un conversatorio cuando vimos la ley, la validación de la política. Entonces nos pusimos de acuerdo con las empresas e instituciones y nos pareció importante porque muchos jóvenes no se hacen ver, no se toman en cuenta. Entonces queríamos más que todo hacer como un conversatorio para que los jóvenes, los representantes que están hoy aquí de cada institución, se dieran cuenta de cuáles son las empresas, las instituciones con las que se pueden contar. Me parece excelente, realmente eso era lo que nosotros queríamos, por eso hoy hicimos este tipo de conversatorio para saber un poco sobre las instituciones que nos protegen a nosotros y nosotros queríamos involucrarnos porque casi siempre la voz de los menores de edad no se escuchaba. Entonces el Consejo Participativo más que todo tiene como fin eso, hacer escuchar la voz de los menores de edad entre las personas adultas. Bueno y seguir hablando, ¿verdad? Porque la política se va a aprobar, pero lo importante es que se cumpla también. Sí, claro, nosotros tenemos la esperanza de seguir y veamos a ver qué hacemos. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General y fue organizada por el Ayuntamiento Generaleño en conjunto con el Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia. Es una actividad de parte de todo el Subsistema Local de Protección a la Niñez, donde aproximadamente son 15 instituciones, no solamente la municipalidad, sino que hay una serie de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, el IAFA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras instituciones, que estamos trabajando hoy lo que es la parte de un conversatorio con niños, niñas y jóvenes del Cantón acerca de lo que realizan cada una de las instituciones. Esto no fue un proyecto que dijeron las instituciones, no, fue el Consejo Participativo conformado por aproximadamente 30 jóvenes de todo el Cantón de Perecelón. Esta actividad forma parte de las acciones que efectúan en la municipalidad, donde consideran de gran relevancia la participación de los jóvenes y niños. Estamos en lo que es la acreditación para ser un Cantón amigo de la infancia y lo que nos solicita a nosotros la UNICEF y el IFAN es que tengamos una política para poder trabajar ya así coordinadamente y articuladamente todas las instituciones durante cinco años hasta el 2021 aproximadamente. Precisamente en septiembre de este 2015, la municipalidad espera convertir el Cantón, en uno amigo de la infancia.